La historia se volvió a repetir y lo que se rumoraba, lo que le dijimos aquí ayer, se terminó por confirmar hacia el mediodía. El Partido del Trabajo declinó por el morenista Armando Guadiana en Coahuila. La dirigencia nacional explicó que la decisión se tomó con el fin de garantizar la unidad rumbo al proceso electoral del 2024. Por su parte, el todavía banderado del PT en el estado en Coahuila, Ricardo Mejía, descartó bajarse de la contienda y acusó a Mario Delgado de extorsión política. Mientras tanto, en el Estado de México, las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral continuaron sus actos proselitistas en diversos municipios de la entidad. Hoy prácticamente ya es el último día de campaña de cara a los comicios del domingo, donde se elegirá al nuevo gobernador y gobernadora en Coahuila y en el Estado de México. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2023 Coahuila y el Estado de México tomarán la decisión Información Análisis Propuestas Todo está en la Ruta 2023 Solo aquí, en Heraldo Media Group En referencia a la elección que habrá de desarrollarse este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en 2024. El posicionamiento nuestro por lo avanzado del proceso electoral no tiene efectos legales, las boletas ya están impresas, el nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio. Agradezco este llamado a la militancia, a los simpatizantes del Partido del Trabajo para que este domingo voten por Morena, voten por Armando Guadiana de manera masiva para evitar que gane el PRI. Solamente el voto en unidad nos garantiza el triunfo. Bueno, con estas palabras fue como la Dirigencia Nacional del Partido del Trabajo respaldó a Armando Guadiana, el candidato de Morena en las elecciones a gobernador de Coahuila. Con esto el PT dejó solo a Ricardo Mejía, quien fue elegido como su abanderado en esta contienda electoral. Horas después y tras el anuncio, Ricardo Mejía ofreció una conferencia de prensa en la que acusó a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, de presionar al Partido del Trabajo para retirarle su apoyo. Más allá de la situación que hoy se dio a conocer, no tiene absolutamente ningún efecto legal y tampoco tendrá ningún efecto de carácter político. Yo quiero decirles que yo exculpo a la profesora Alberto Anaya y a la dirigencia del Partido del Trabajo. Yo veo que ellos son víctimas de una extorsión política, de una prisión muy fuerte que todos la hemos recibido para querer someter a los coahuilenses como conejillos de indias de la disputa sucesoria del 2024. Y quien también se pronunció al respecto fue Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, quien aseguró que la repentina declinación del Partido del Trabajo en favor de Armando Guadiana es una muestra de desesperación por parte de Morena. Esto fue lo que dijo. Estamos trabajando firmes, fuertes, vamos con todo, estamos trabajando para seguir fortaleciendo nuestra estructura, nuestra coalición va por la seguridad de Coahuila con Manolo Jiménez y en Coahuila les vamos a ganar, les vamos a ganar por un amplio margen. Estas son muestras de desesperación. Es increíble cómo Morena traiciona aquí. Mientras tanto, un grupo de personas, entre las que se encuentran el secretario general del Comité Municipal de Morena, Alejandro García, y la secretaria de Finanzas, Marta Ponce, dijeron sentirse desilusionados de la candidatura de Armando Guadiana. Por lo pronto, hoy es el último día. Le decía de actividades electorales, las agendas de los candidatos de Coahuila serán las siguientes. Manolo Jiménez tendrá su cierre de campaña en la región sureste del Estado. La cita es a las 7. La velaria de la Feria de Saltillo. Por su parte, Armando Guadiana ofrecerá una rueda de prensa a las 9 de la mañana en un hotel ubicado en el centro de Torreón. Después tendrá su cierre de campaña a las 6 de la tarde en la plaza Coahuila de Saltillo. El evento será amenizado por el grupo. Mientras tanto, Ricardo Mejía realizará su cierre de campaña en punto de las 6 de la tarde en la plaza de armas de Torreón, Coahuila. Y por cierto, a cuatro días de las elecciones de estos dos estados, de Coahuila y del Estado de México, el Instituto Nacional Electoral canceló la implementación del voto electrónico en Coahuila debido a que se detectó un error en la programación de las urnas que permitía generar varios votos con un mismo código. Por ello, la comisión del Instituto aprobó sustituirlo por casillas tradicionales y autorizar la impresión de 110 mil boletas necesarias para esos puntos de votación. Mientras que las candidatas a la gubernamental... ...moral continúan recorriendo el Estado, la entidad a tan solo... ...las actividades que realizaron este martes. ...último minuto en que nos permita la ley electoral. Asimismo, pidió a los ciudadanos estar pendientes del cuidado de las casillas para evitar cualquier tipo de fraude. Por su parte, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, fue arropada por miles de vecinos de Tamascalapa. En su discurso, agradeció a Morena de llevarse a los traidores y a los que no quieren al Estado de México. Que no se equivoquen, que no nos subestimen, porque los que sabemos trabajar, los que queremos al Estado de México, estamos del lado correcto de la historia. Y vamos a defender esta tierra con cuerpo, alma, corazón y vida, porque aquí está nuestra familia. Además, se comprometió a construir estancias infantiles y universidades para los jóvenes, así como rehabilitar el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud. Más tarde, en Opaltepec, la candidata convivió con cientos de mujeres, a quienes las nombró el Ejército de las Valientes. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y para finalizar, las agendas de las candidatas al Estado de México quedan de la siguiente manera. Delfina Gómez, de Morena, realizará dos cierres de campaña. El primero a las 11 de la mañana en Jilotepec y el segundo a las 5 de la tarde en su natal Texcoco. Por su parte, la candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, sostendrá actividades privadas en este último día de cierre de campaña. Ruta 2023 Coahuila y el Estado de México tomarán la decisión. Información Análisis Propuestas Todo está en la Ruta 2023 Solo aquí, en Heraldo Media Group. Pues vaya desastre el que ya arvó Morena y sus partidos aliados a nivel federal, que al inicio de las candidaturas en Coahuila, pues no se pusieron de acuerdo, o de plano estiraron la Liga, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, para finalmente terminar por declinar por el candidato de Morena en Coahuila, Armando Guadiana. Pero lo hicieron a última hora, al último minuto, y en las boletas, que este domingo 4 de junio estén en las casillas electorales en todo el Estado de Coahuila, pues aparecerá Lenín Pérez dentro de la alianza del Partido Verde Ecologista y Ricardo Mejía como candidato del Partido del Trabajo, a pesar de que en ambos casos las dirigencias nacionales de estos partidos aliados de Morena a nivel federal, pues decidieron declinar, le decía, de último momento, en la última, menos de la última semana de que se llevaran a cabo las elecciones en Coahuila. Ahora, esto nos habla de la negociación política o de la estrategia que tienen estos dos partidos, que por cierto, van a poner en juego su viabilidad futura en el 2024, es decir, su registro. El PT y el Partido Verde podrían perder el registro si no fueran aliados con Morena o con algún otro partido de la oposición, quizá quedarían relegados a ser una de las fuerzas políticas que podrían en riesgo su registro, no alcanzar los votos que exige la autoridad electoral para que sigan funcionando como partidos políticos. Por eso, pues decidieron, de último minuto, moverse con Morena, aunque en realidad, conforme hoy dicen las encuestas y lo que se ve en las tendencias en Coahuila, nada va a mover los resultados de este próximo 4 de junio, donde pues todo parece indicar que será Manolo Jiménez, el candidato de la alianza PRI-PAN-PR, del que se llevará la gubernatura, porque no hay una sola encuesta, salvo las que tienen, y nos dijo ayer Armando Guadiana, las que tienen ellos, los candidatos de los otros partidos o coaliciones, que pongan arriba a algunos de los competidores, y no hay una encuesta que no le ponga más de 10 puntos de diferencia a Manolo Jiménez. Entonces, todo pinta a que va a ser el nuevo gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y que nada cambiará con esas declinaciones de último minuto del PT y del Verde Ecologista. Pero si hay varias preguntas hacia el futuro, hacia el 2024, ¿qué negociaron? Si es que ya negociaron algo, el Verde y el PT con Morena, ya negociaron la cantidad de diputados y de senadores federales que van a ir por este partido en el 2024, lo mismo con los legisladores a nivel local, lo mismo con los candidatos que van a competir en las alianzas, si es que se mantiene esta alianza, que todo parece indicar que sí, entre Morena, el Verde y el PT, en los nueve estados que van a cambiar de gobierno, de gobernador o de gobernadora en el 2024, y también a la presidencia de la República, es decir, ¿todo eso ya se comenzó a negociar? ¿O nada más fue un acto de buena voluntad, entre comillas, del PT y del Verde, para mostrarle su amor a Morena? Muchas preguntas quedan sueltas, lo que sí es un hecho, pues es que la política es esto, la política es usar a los candidatos, después decirle, las dirigencias me interesa más como dirigencia, como partido, quedarme cerca del oficialismo, en este caso de Morena, el partido en el poder, y desechar a los candidatos que usaron, pues cuando quisieron y como quisieron. La política mexicana.